¡Ay, mi modena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Ay, mi modena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Elegan Yukio de mi corazón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ale sí podoba este número! ¡No, no, no! ¡Imajin! ¡FIREPLANX! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Betoniarki, te sprawy. Pamiętajcie, dziś z nami będzie także Szpitek. A na razie Kid Candy. I know everything is shining, always gonna be golden. I'll be fine once again. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness. I know everything is shining, always gonna be golden. I'll be fine once again. Pośród the happiness. I jeszcze chwileczkę Kid Candy. I'll be good. I'll be happy once again. I know everything is shining, always gonna be golden. I'll be fine once again. ¡Oh, pues tú! ¡Calco! ¡No es así como se paga en la dschverlice! ¡No, entonces la se shiste ya gran gocia! ¡No es más! ¡No es más! ¡No es más! Yadon, Yadon No to czy wicka z grubej rury Bedeba nie Eat ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes decir que hoy se va a suceder? Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el ritmo. Weiss por nosotros. De California. Y, al momento, King Triumph. Vamos, vamos, vamos. ¡Voyage, voyage! ¡Voyage! ¡Voyage, voyage! ¡Voyage! Devant ma rue cage Devant ma saliendo puis des potas ¡Voyage! 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 Desus des capes ¡Ah ah ah ah! Si desfata On regarde l'océan Voyage, voyage Au-dessus des vieux volcans Glisse tes ailes sous le tapis du vent Voyage, voyage Éternellement De nuages En marécages De vent d'Espagnol Puis d'Equador Voyage, voyage Vol dans les hauteurs Au-dessus des cafétales Des idées fatales On regarde l'océan Voyage, voyage Voyage Moi je... Je... Mon-eh, mon-eh, mon-eh Je... Parfait du... Devant d'Espagnol Au-dessus des... Le... Je... Voyage ¡Ale, los, todos lecimos! Dime yo que es unñohritante y muy muy sucoco. ¡Polecimos! Pueblo el rosa. Hidro. En el rosa. Ahora se dice. ¿Quién es? ¿Quién es un rosa? El DJ Baez. Seguimos en suerte. YOLO, YOLO, YOLO YOLO, YOLO, YOLO YOLO, YOLO, YOLO YOLO, 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 YOLO ¡Suscríbete al canal! 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 La vida No hay la duda Tante chase Ama la vida Y de Strongberg Otra churrisse El hombre de tu vida O la mujer Desaparece Ama la vida 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 Dla wszystkich wąsaczy Dla wszystkich wąsaczy I co to się dziś będzie działo? Sam się boję I co to F ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Click. Buy it. Use it. Break it. Fix it. Crash it. Change it. Mail. Upgrade it. Charge it. Point it. Zoom it. ignored it. Keep it. Take it away. Martix Vartik. приз pulary to us. That's it. Recゅ. Fazers vest so good. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Dziś powraca tylko z wielkim numerem Freedom dla tych, którzy kochają wolność. Zmuchajmy. Razam, bezglą Hampshire, zbiewa incoming, biebrej kolejowe, stoppastycznościowe, akurat Zmuchajmy. 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 No me gusta, Janio. Así que hoy en día se escucha. Hazel. Basefux. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I love Poland Asagura Mamac Yo, yo, yo I love Poland I love Poland oma No, no. No, no. No, no, no. ¡Adiós! 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 Just touch down and hit throw In that G6, fuck that G4 Ain't worried about no jet lag It's a dead lag It's a party with my people It's a serious thing if you last time Instead of going down to find trouble That's just trouble No tak, sugi, chau, chau, chau Kluczutkie postumowanie Popoludku, już mimo tego roku Rita Ora w tym roku zrobiła naprawdę dobrą robotę Let you love me No i chwilę, daj się głową Rita Ora Let you love me Let you love me Every time it gets to you Every time I feel a sabotage I stop by Every time I push away I really wanna say that I'm sorry But I say nothing I wanna stay the whole night I wanna let you tell the sun's up I wanna let you inside Heaven comes and light I wish that I could let you love I wish that I could let you love me I wish that I could let you love I wish that I could let you love me So what's the matter, what's the matter with me What's the matter with me ¡Suscríbete al canal! 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 y no face bring it back yes watch spiezo it is remove bludz bludz bruc брuc grand 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 You are my obsession, every week and second. I can't get you off my mind. You are my obsession, this is your confession. It's only mine. I can't get you off my mind. 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 Bon Jovi. Za odwiedziny, specjalna domina. DJ history. I can't get you off my mind. 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 He's a good friend. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!